hola chicos cómo están por acá albí música sideral y vengo bueno con una noticia que ocurrió hoy que tiene que ver con el gran o si osborn y que menciona que anuncia que se retira de las giras y bueno me parece un poco y casi un milagro que que haya aguantado tanto el gran o si osborn bueno acá de algunas de las razones o si tiene 74 años publicó un comunicado en twitter en donde explicó un poco la decisión y acá bueno a grandes rasgos a grandes rasgos perdón también menciona el comunicado en las redes sociales en donde dice que probablemente una de las cosas más difíciles que ha tenido que compartir y bueno me imagino que para una persona que a pesar de la que tiene estar acostumbrada también a sentir la vibra de lo que es un concierto en vivo pero lamentablemente el dolor ya hace que sea difícil también sostenerse aquí es importante también mencionar el tema de los accidentes de los excesos también que ha tenido o si a lo largo de su carrera y acá por ejemplo también no solamente relacionados con los excesos del alcohol y las drogas sino también también algunos accidentes que ha tenido propios también de la edad y bueno acá también un poco de la historia de o si respecto también a que probablemente ya no va a volver en ese sentido también creo que es una noticia que remece al mundo del metal al mundo de la música lamentable ha tenido que cancelar todas las giras que tenía programadas probablemente también una de las cosas más difíciles que dice el mismo comunicado que le ha tocado también compartir y bueno la salud hay momentos en las que dice también basta y imagino que también acá muchos pueden pensar de que es un verdadero milagro como ves acá esta nota que fue lo que le dijo un médico hace ya unas décadas que es raro que él esté vivo eso queda como algo anecdótico pero ya el músico acá reconoce ya de que es totalmente difícil volver bueno acá en septiembre del 2022 Osborne publicó su último trabajo Patient No. 9 un álbum muy bueno el cual colabora con Eric Clapton Dove McKeegan Guns N' Roses Robert Trujillo Metallica Chad Smith de los Red Hot y también se mete bueno el difunto Jeff Beck en una de sus últimas grabaciones una verdadera lástima también todo lo que pasa en estos momentos el mundo de la música como acá también los distintos medios se manifiestan respecto a lo que pasó una foto de Ozzy del año 1971 un joven suelo quien diría que con todos los excesos y todo lo que probablemente ha ingerido este ser humano y a pesar de todo este este video pero bueno milagros de la música también esperamos que pueda seguir también con un buen ánimo no se desanime que es lo que a veces le pasa a muchos artistas cuando cuando dejan el escenario así que esos chicos Albi por acá Música Cideral lo dejo con esta noticia de Ozzy Osbourne que se retira un abrazo chao chao